No son esas ganas de sentirte cerca al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Se me va la cabeza si dices te quiero Debajo la luna te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero